¿Dónde está Wall-E? El juego popular de los años 80 creado por el dibujante británico Martin Hanford se trasladó de los libros al mundo digital y ahora puede disfrutarse temporalmente en las plataformas de Google Maps. El hombrecito vestido con jersey de rayas horizontales rojas y blancas, gafas y un gorro de lana, quiere que los usuarios viajen por el mundo, por lo que compartió su ubicación para que inicien su búsqueda. En esta travesía también hay que encontrar a otros personajes, porque donde quiera que vaya, siempre lleva a sus amigos de confianza, Wenda, Woof, Wizard Whitebird, incluso a Odlau, el antagonista del juego que viste similar a él. Para iniciar la aventura en una computadora de escritorio, hay que abrir Google Maps y en la lateral del mapa, hacer clic en Wall-E. Para ir a la primera ubicación, presionar en Empezar Juego, Notimix.